La víctima salía de su lugar de trabajo y en momentos que esta persona pasaba por el lugar y procedió a atacarlo. Realmente no hay un móvil o algún elemento objetivo a la vista. A prisión durante la etapa de instrucción. Esa fue la decisión emitida por el juzgado XII de Paz contra Ronald Alexander Rivas, el joven acusado de asesinar, sin razón aparente, a un vigilante en un bar de San Salvador. El señalado confesó haberlo hecho para llamar la atención de las autoridades. Asegura no tener DUI y en sus incoherentes relatos agregó a su récord el homicidio de otra persona que residía cerca de su vivienda en San Martín. Sin embargo, hasta esta etapa del proceso, Fiscalía no añade otra acusación en su contra. La investigación que se está llevando en la oficina de Soyapango la desconozco, pero según la información obtenida por parte de los investigadores policiales, efectivamente hay otra víctima. Serán investigaciones las que definirán si se le agregarán otros asesinatos. Aparentemente tiene trastornos mentales, pero esto aún no se puede afirmar, dice el Ministerio Público. En los próximos días se encontrará tras las rejas junto a reos comunes, mientras se determina si en efecto padece alguna enfermedad. Se mantendrá en la martolina y posiblemente en un centro penal, mientras no se determine que efectivamente posee o no alguna deficiencia mental. De ser encontrado culpable podría purgar una pena que supera los 20 años de prisión. Si medicina legal determina alguna anomalía en su cuadro mental, los cumplirá en un espacio diseñado especialmente en el hospital psiquiátrico para este tipo de personas. Informó para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.